Estamos en el tramo final, ya estamos con el 98.9% de avance físico, falta poquísimo, falta por ejemplo colocar unas cuantas luces, direccionarlas, falta los trabajos del reloj de montaje, instalación y puesta en marcha, y después lo que nos falta es mantenimiento de los pisos existentes, son unas pulidas que hay que hacerles con unas máquinas especiales, y ya comenzar a hacer las pruebas finales para poder pensar en la entrega de obra. Hay mucho comentario, ingeniero, indicando que no se estaría culminando a plazo fijo esta obra, a plazo establecido. Normalmente el plazo debe de tener su... ¿Cuándo se estaría? ¿Hasta cuándo era? Mucha determinación ahora en julio. Hay un trabajo adicional complementario para el cambio de los pisos laterales, que están bastante deteriorados. Entonces, de ser aprobado en estos días, ese es un trabajo complementario que nos alargaría un poco el plazo de ejecución. ¿Se estaría llegando a la fiesta patronal? Haremos todo lo posible para entregarlo en la fiesta patronal. De repente trabajaremos a doble torno, pero la meta es entregarlo para la fiesta patronal. Inero, teniendo en cuenta que esta catedral histórica, reliquia de Yurima, prácticamente, siempre es vistoso para los turistas. ¿Se está poniendo bastante empeño para terminar, para que luzca bonita para la fiesta patronal? Por supuesto, por supuesto. La meta es esa, entregarla para las fiestas patronales, para que los turistas nacionales e internacionales puedan gozar de la majestuosidad de su catedral y, sobre todo, del sistema de iluminación que se le está colocando. Sí, pues hace unos días no he visto bien. Es una iluminación artística especial. Es una iluminación direccionada. Sí, a muchos se está llamando la atención, a propios y extraños. Así es. Se está llamando la atención. Es el primer edificio en Yurimahuas que se está trabajando bajo esta modalidad de iluminación artística direccionada. Bien, en todo caso, son seis años que Yurimahuas no podía hacer uso de esta bella catedral por el tema del mal estado que estaba. Se espera que para este 2014 mucha población, incluso en las redes sociales, comentan que para esta fiesta patronal van a venir a ver lo bello que está quedando la catedral. Así es. Y nuestras metas son entregarla para esta fiesta patronal. ¿Todo el piso se va a tocar, menos la parte de la cruz que tiene acá? La cruz no se toca. Es un piso original que tiene el mismo tiempo de antigüedad que la catedral. Lo que se le va a hacer es un trabajo de mantenimiento y conservación. Ese es sagrado para la catedral. Ese piso original no se toca. Ya esos pisos inclusive ni se fabrican. ¿Han venido ya los responsables de la iglesia católica a hacer una visita ocular para ver cómo está quedando? Sí, siempre viene el monseñor, el sacerdote a cargo del templo. Siempre ellos están coordinando con nosotros, están viendo los acabados y siempre dando alguna que otra recomendación también. Es un récord que tienen ustedes de llegar hasta el día 5 de agosto culminado. Así es, en efecto. ¿Dinero no se ha modificado nada en lo que es el tema artístico dentro de la catedral? No, no, no. Se ha conservado y no bien se ha complementado algunos detalles que faltaban, como por ejemplo el último cuerpo del altar mayor se ha fabricado acá. ¿Y qué? Ese cuerpo ya no existía, pero lo hemos rescatado. Estamos viendo, de igual manera también estamos viendo el pará o el que sea. El púlpito. El púlpito tampoco existía. Solamente había el copón de base y la parte superior donde antiguamente se ubicaba el sacerdote. Pero hemos, en base a fotos y a trabajos tridimensionales, hemos rescatado todas las formas y lo hemos vuelto a construir. Entonces, ¿se va a trabajar, ingeniero, a doble horario, si es posible, para terminar? Para que esté listo para las fiestas patronales. Exactamente. Esa es nuestra meta y vamos a hacer todo lo humanamente posible para que esté en esa.